Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. El último vídeo que fue en directo fui a por todos los recuerdos, me falta uno que está en el castillo, así que vamos hacia el castillo. Que por cierto va a ser un poco trabajoso el proceso, porque... Cuidado, cuidado. Entre una cosa y la otra está lloviendo ahora mismo, en serio, ahí está. Está lleno de gente mala, vale, este parece que está muerto ya. ¿Dónde está el castillo? Esa es la entrada, vale. Tengo... ¿Cómo se jugaba esto, tío? Tengo siete flechas ancestrales. A ese lo puedo matar, en teoría. Así que... Es que a lo mejor ni me ve. Perfecto. No me ha visto. No me gusta que esté lloviendo, no me gusta un pelo, pero bueno. Vale, alguien me ha visto. Mucha gente me ha visto. ¡Hostia! Están muy cerca tú, eh. A pastar, hijo de puta. Tú también. Este me ha jodido porque... Se mueve un poco. Pero mira que bien. Bueno, aprovecharé para pillar piezas por si acaso las necesito más tarde. Ahí está. Este me da muchas más porque se movía y tal. Vale, ese no me ha visto aún, eh. Vamos a aprovechar. Bueno, estamos ya cerca de... Muy cerca de la entrada. Vamos a ver. En teoría, debería aparecer una... Hola, amigo. Debería aparecer una... Cinemática. Cuando esté ya cerca de la entrada. Que la entrada... Ahí está. Vale, eso es la entrada. Que ahora mismo no sabía ni dónde estaba, tío. Ni dónde estaba yo, ni dónde estaba la entrada. Bueno, como veis está lleno de guardianes. Obviamente es el castillo de Hyrule y tiene que estar resguardado. Pero bueno. Es que está lleno de... Puta mierda. Este tío se despierta seguro. En fin, da igual. Vamos allá. Vamos al castillo. Que ya es hora. Aquí también hay gente mala. Pero con suerte... Ni me va a ver. Ni le voy a permitir que me haga nada. No aparece una cinemática. O es que la cinemática ya la vi a lo mejor. Grabada. Porque si no la hubiese grabado... Ahí está la cinemática. Joder, sí que te había... Sí que te tienes que acercar entonces. Y es simplemente esto. Es ganó tal... Se viene el tráiler, creo. Exactamente. Esta cinemática se viene el tráiler. Hola, amigo. Sigo sin saber cómo es Ganon en este juego. Bueno, o a lo mejor lo sé y no me he dado cuenta. En plan, que he visto alguna foto, imagen y ya la he liado. Pero en un principio no sé cómo es. Que yo sepa, a sabiendas no sé... O sea, ¿qué coño? A sabiendas no he visto nada. Que me haya dado cuenta en plan... Ey, esta foto es del Ganon de Breath of the Wild. Nada. O sea, ni idea. Supongo que esto no se puede abrir. Habrá que entrar por... Pues no sé, por aquí mismo. Espera, me pondré el trajecito para... Espera, ¿dónde estás? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí. Fui a tintar cosas porque sí, porque me hacía ilusión. Y a lo mejor me arrepiento porque me gustaba más como estaba antes. Pero en fin, ¿qué más da? Si total es un puto tinte. No tiene más. Bueno, ya, ¿no? Ahí. Tengo que fijarme. ¡Oh, vale! Estamos en una... Dios. El castillo en 3D ahí abajo, ¿lo ves? La gracia es que no sé dónde está ahora el... Tiene que estar en esta muralla. El recuerdo que me falta. Porque lo que quiero es coger el recuerdo y irme otra vez. O sea, no te creas que me apetece mucho entrar más allá de... ¡Hola, amigo! Lleno de gente, ¿cómo no? A ver, estos son muy fáciles de matar. Y lo podría matar con una bomba desde aquí mismo. No, desde aquí no lo sé. Pero en teoría le puedo matar. Cosa que tampoco es que haga mucha falta, pero yo qué sé. Vale, vamos hacia allá. No le he dado. Bueno, pues nada. Vale, muerto. Me faltan ya pocas flechas, ¿eh? No quiero... ...jugármela demasiado. Vale, he despertado a su amigo, el tonto. Ah, no, es otro. Que también lo puedo matar con el... ...con el escudo. A ver, espérate. Esta es una espada. Vale, pues tengo el escudo equipado. Espera, que no sé... Ahí está, con ese. No, no lo hago bien. ¿Ah, sí? Sí, le he dado. Pero me ha dado él a mí también. Vale, uno menos. Me quedo sin esas piezas, pero por lo menos no me toca los huevámenes. Y no quiero gastar flechas. Tampoco es que le llegase... ¿Sabes? O sea... Uy, uy, uy. Traje Zora ahí para arriba, ¿eh? Yo lo veo claro. Espera, que aquí abajo he visto algo. Una especie de entrada. Es que está lleno de cosas esto. Mamma mía. Vamos a ver qué hay, tío. Es que si no... Si no voy ahora... ¿Cuándo voy a ir? ¿Esto es todo? Bueno, hay un... No, hay una gruta aquí, ¿eh? A ver. Cofrecito para ti, cofrecito para mí. Diamante. Bien, bien, bien. Vale. Vamos a romper esto. Si puede ser con un arma mejor. ¿Qué coño? Y de repente ha salido aquí... Una tapadera. Bueno, pues nada. Oh, flechitas, flechitas, flechitas. Bueno, una flecha. Mejor que cero, vale. Pero... Una flecha, ¿en serio? Una. Bueno. Esto estaba abierto antes. A mí no me jodas. Pero, en fin. Creo que mataba a todos. Aquí hay más flechas. Lo cual es guay, 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 guay. ¿Y esto qué? ¿Cómo hago esto? Es que no tengo ni idea. Que es el segundo que veo ya. Y no sé cómo accionarlo. A ver, Link, si subieses... Estaría muy bien. Pero es lo que te digo. ¿Va con una bomba? Yo pongo una bomba aquí. Y hago boom. Ah, pues sí. Pondré otra por si acaso. Una más. Y llegamos al final. Ok. Eh, pues está muy guay esto, eh. La primera vez que lo vi no lo pillé. Y es una puta bomba. A lo mejor... No, a lo mejor también es que el otro no tenía lo de la bomba, eh. Que no me acuerdo yo muy bien de... De cómo era la cosa. Esto me está recordando mucho al Poké Park. No es que tenga nada que ver. Pero me recuerda. A la zona cueva. O magma, no sé cómo se llamaba. Pero la zona donde hay una cueva. Es que tiene... ¿Qué es? Si lo fotografío... ¿Me lo dirá? No sé qué es esto. Bueno, lo pillo. Huevo cocido. O sea, es un huevo normal. Y aquí se cuece, ¿no? ¿Tengo algún huevo? Huevo de ave. Huevo, 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 huevo de ave. Creo que... Dudo mucho que tenga un huevo. Es que debería estar aquí. Si no lo tengo aquí, ya pues nada. Es que esto es un coloc. Es tan sencillo como que esto es un coloc. Tú pones un huevo aquí. Pero no tengo huevo. Pones un huevo aquí, en medio. Y cuando se han igualado los tres... Pues eso. Esto te cura, si no voy mal, ¿no? Sí. El agua caliente te cura. Por algún motivo. Bueno, pues aquí hay un coloc. Voy a marcarlo en el mapa. No sé si... Es que no se puede marcar aquí. Bueno, pues nada. Sí, ¿qué más da? Los coloc ya me da un poco igual. A estas alturas. O sea, es que la piedra esta... Se va creando. O sea, se va... Es un... Es popping. Lo que se conoce en los videojuegos como... Popping. Va apareciendo a la manera que te vas acercando. Aquí no hay nada. Vamos para allá. Yo tampoco sé si voy por donde tengo que ir. Ni nada, ¿eh? Yo voy tirando y ya veremos. Es que seguramente aquí no haya nada. ¡Hombre, nada! Pues aquí tenemos aquí... Aquí tenemos aquí un amigo. Un poco tonto. Me puedo tirar aquí dando... Ah, no, no. No puedo tirarme aquí dando vueltas. No, no puedo. No puedo. ¡Ey, my friend! Con otras flechas sí puede ser. ¡Flecha bomba! Ahí, ahí, ahí. Ven, amigo. Ven. Vale, dame. ¿Qué tiras? ¿Piedritas? Hostia, pues tiene vida el puto, ¿eh? Ahí está, muerto. Hay un... Centaleón... Blanco, creo, por aquí cerca. Hay que matarlo sí o sí. Bueno, a ver. No sé si sí o sí, pero... Que yo sepa... Hay que matarlo. Por lo menos para tener el camino mucho más fácil. Pero como digo, no sé si es obligatorio, ¿no? En fin, yo supongo que lo voy a matar porque sí. Porque me gustan esas cosas. Y aquí tendría que haber en algún sitio un ojo. ¿No? Hay una escalera. Tengo una... Suposición. Gallo, no empecemos, ¿eh? Espera, es que no sé si llevo todo. El traje de Zora son... Me falta uno. Una cosa, ¿me falta un trozo de Zora? ¿Qué ha pasado? Armadura Zora, nadar plus. Tal Zora, nadar plus. Debería poder subir ya. Si no me aparece es porque no puedo y se acabó. Bueno, me voy a poner este. Tengo que poder subir por aquí. A lo mejor hay una escalera antes. O me subo por aquí directamente. Es que es Link. Puedes subir una pared. No hace falta una escalera, pero... Yo qué sé. Ahí tengo que ir. Sigamos subiendo. Vale. ¿Un Kolok? ¡Un Kolok! Está lleno. Que me suena ahora que... Sí, que me dijeron que está lleno el... El castillo de Koloks. No sé hasta qué punto será cierto. En plan, que está lleno, 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 lleno. Simplemente que hay varios de ellos. No lo sé. ¿Qué haces? Bueno, menos mal que hay suelo. Porque si no... Me cabreo, tío. Vamos, amigos. Vamos a completar el castillo. El castillo de Hyrule. Vale. Aquí hay una puerta. Pero primero... ¿Esto qué es? Aire. Vale. Para subir más rápido, ¿no? Y allá hay algo más. Creo. Sí, hay algo. Pero bueno. Primero, quiero ver qué hay detrás de esta puertecita. Bueno. Tenemos aquí a un... Matado. Que lo voy a matar con... Bueno, voy a joder ya... Esto. Ya que lo tengo. Medio jodido. No. Esto no es. Esto es. Pa, 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 pa. Vale, ya está. Ahora un poco. Yo qué sé. Es que no quiero malgastar tampoco algo... Centro fulminante. Venga, así me cerra la luna. Toma, 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 toma. Estás más muerto que vivo. Adiós. Vale. Y se ha roto. Pero bueno. Dame todo lo tuyo. Es un buen sitio para venir aquí a farmear, ¿eh? O sea... Si necesitas mucho material... Tal y tal... Pues vienes aquí y ya está. Bueno. Tampoco ha valido mucho la pena, pero... Me refería al castillo. En general. No a esta sala. Obviamente. Vale. Salida. Demasiados caminos ahí por aquí, ¿eh? ¡Gallito! ¡Cállate! Lanza colosal. ¿Qué es esto, man? Doble del huracán. Buah, ni me sonaba que tenía esto. Espada de guardián. Venga, espada de guardián. A ver qué tenemos por aquí. Ajá. ¡Uy, uy, uy! Eso tiene pinta de super guay. ¿Dónde estoy? Es que no estoy ni cerca del final. ¡Ey! ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde ha salido este? Aquí hay una subida. Buah, tío. Hay tantas cosas que yo no sé qué hacer con mi vida ya. ¡Hombre! ¿Qué es esto? Escudo real. Espada real. Y esto no parece que sea gran cosa. A ver. Oye, pues son tres flechas ancestrales. ¡Joder! ¿No parece que sea gran cosa? Toma, flechas ancestrales. Son muy caras, ¿eh? Valen... Bueno, no sé si mil vallas, pero... Vallas no. Rupias, pero valen un huevo. Mucho, muchísimo. Amigo, morite. Y lo bueno que con este arco disparo cinco a la vez. O sea, es que es impresionante esto, ¿eh? De verdad te lo digo. ¡De verdad! ¡Uf! He subido por ahí. Me apetece subir cuanto más alto mejor. Pero es que es súper grande esto. ¡Madre mía! ¿Aquí hay corriente? Bueno, es que hay guardianes nuevos aquí de estos, que son como torretas. Están ahí quietos. ¡Wow! ¡La música! ¿Tiene unos puntazos? ¿Qué dices? ¡Wow! ¡De vuelta a los orígenes! ¡Wow! No le he dado bien. ¡Cago en la puta madre! No le he dado bien. Bueno, no voy a gastar otra de esto. Me ha dado. ¡Hijo de puto! Esa es la buena. Y no le he matado aún. ¡Joder! Ahora sí, ¿no? Pero me ha dado. Es que no entiendo por qué. Si yo me lo esquivo, ¿por qué me da? O sea, o le doy yo o me da a él. No puede ser las dos cosas. Yo qué sé, tío. Pero, en fin. Porque el escudo no se ha roto. Hola, amigo. ¡Aposentos de Zelda! Cuidadín con esto, ¿eh? A ver. Espada. Colosal. No, yo creo que... Es que es un puto mierdas este, tío. Vamos con flechas de hielo, que es lo que más tengo. Congelalo, congelalo. Cabeza, cabeza. A ver, a pastar. ¡Jue puta! ¿Qué es esto tan chulo? Mandoble la serenidad. Bueno, bueno, vale. Entonces, ¿por aquí tiene que estar el escudo o qué? ¿Qué día que le de la primera página? Tras reunirme con los elegidos, me puse en marcha para investigar las reliquias. El cataclismo se acerca. Debo aprender todo lo necesario. Si la profesión entonces es verdad que no se queda. ¿Qué será? Página anterior. No, dejarlo. Que lo lea a su puta madre. ¿Esto qué es? Flechas de madera. Y un arco que parece bastante chulo. Es el arco de flechas de luz. Arco de la guardia. Gran ataque. Bueno, parece bastante chulo. No te caben más. Espérate, que eso se soluciona en un momento. Si se tiene 66, podemos quitar el arco real. Disparo rápido prefiero... Bueno, disparo rápido tengo dos. Venga, vamos a descartar este. Me llevo el arco de la guardia. Y ya está. A ver. Es que el escudo iliano está por aquí en algún sitio. Y no me lo quiero perder. Bueno, aquí no. En los aposentos de celda no, pero... Bueno, puede que sí. A ver, es que no lo sé. Pero, a ver. Es que a lo mejor colgado en la pared, en plan decoración. No, yo creo que aquí... Ya no hay nada más. Más arriba... Como que no puedo ir. O a lo mejor podría, pero no me la quiero jugar mucho. Y aquí, nada. A ver, entonces. ¿Dónde me lleva esto? Esto parece algo importante. ¿Estoy en el centro? No. Pero estoy como en una especie de altar o algo así. Compañero de mi vida. Me va a ver. Es que me revienta. Yo no entiendo... No entiendo eso. Pero bueno. El arco colosal se romperá pronto. Pero tengo otro, ¿no? De tres. Bueno, ya que está el cinco a punto de romperse. Acabo de gastar... Acabo de gastar una flecha... En nada. Qué divertido. Una flecha ancestral, además. Bueno, pues lo suyo es... Quitárselas de en medio. Para no usarlas sin querer. Ya me las equiparé si las necesito. Cago en la puta. Esto tiene pinta de que aquí hay un combate importante. ¡Ahí está! Pues sí. Joder. Joder. Pues no estoy preparado. A ver si me explico. Eh... Materiales. ¿Qué quiero yo? Un poco de comida, ¿no? Que me aumente el ataque. Ahí, chulo. Este me lo aumenta mucho. Y ahora me tomo otra cosa que me dé solo vida. Y 17... No quiero corazones extras. Pero es que total... Este me da más resistencia. Este quizás sí. Este quizás sí. Bueno, total. Vale. ¿Cuál era la táctica, tío? Para matarlos... Es que no me acuerdo. Bueno, arco colosal. Le voy a atizar con la espada más fuerte que tenga. Que en este caso es... Esto, creo. No, tío. Pero ¿cómo se hace para saltar? ¿Cómo se hace para saltar? Te lo juro que no tengo ni idea de cómo se hace. A ver, hijo de puta. Guarda aquí. ¿Cómo se salta en este juego? Es que le estoy dando la puta ahí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, se encasquilla el botón o algo. Por eso me va tan mal normalmente. Oh, se me rompió el escudito. Oh, el escudo real. Esa me la merezco, tal vez. Se está debilitando. A tomar por culo la espada maestra. Pues sí que dura poco, chaval. Esta, la espada colosal. Que es su propia espada. Amigo. No, eso no. ¿En serio me ha esquivado? Es súper fácil. Bueno, claro. A lo mejor con la espada maestra la he quitado muchísimo. No puede ser. Venga. Ven corriendo. Había una forma en la que te podías subir a él, pero... No me acuerdo. Bueno, a ver. Que también tengo ataque por tres. O sea, ataque de esto. Ataque subido. Bueno. Tengo todo esto. Me ha dado algún tipo de espada. No me ha dado nada. Ni siquiera el arco tan famoso que tienen. Pues me cago en su puta madre. Así de claro te lo digo. A ver. No hay ningún escudo aquí. Joder. A ver. Creo que por aquí es por donde quería ir. Pero no creo que pueda pasar. ¿Ves? Te das cuenta, ¿no? Madre mía. Vale. A ver si hay alguna escalera que me lleve a lo alto. Porque si no... No sé yo. Venga. Dispárame todo lo que quieras. Es que... Es que... Soy muy pesados. Vale. Se rompió el colosal. Usemos este. No. El arco de águila. Bueno, arco real. Venga. Mientras tanto. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo. Pues se ha recargado pronto, la verdad. Vale. A pastar, hijos de puto. Sigo sin saber muy bien cómo subir. Pero en fin. Vamos a probar cosas. Si subes aquí... Aquí no hay nada. Pero aquí hay una especie de... Paredita. Y un amigo aquí. Está cerca, eh. Aprovechando que está cerca, pues lo mato así. De primeras. Putada que está lloviendo. Esto de no saber dónde tirar y que sea tan grande es un problema grave, eh. Pero bueno. Pues no hay nada. Bueno, espérate. Nada, nada. Tampoco nada, eh. A ver. ¿Escudo? ¿Escudo? Bueno. Ahí hay una cascada. Aquí arriba... Seguro que hay algo. Ey, y no me he puesto ni siquiera un... Un traje para tener más defensa ni nada. Ha sido... Ha sido así con... No sé, a pelo. Matar al de ese, digo. A ese hombre. No, ¿en serio? Pero si estaba ya al límite. A ver. Bueno, en fin. ¿De qué me ha servido? De nada. Joder, si estoy abajo del todo. Subes un poco. Esperas antes de que... Alejo. Ahí está. Vale. Pero si estás ahí. Link. Y ahora no me hacía caso. ¿Tenía que estar lloviendo? Si está a punto de parar. Acaba de parar. Acaba de parar de llover. Vale, eso quería yo. Joder. Sube, coño. Link. Que eres mal. Manco que... Dime que haya algo. Por Dios. Me ha costado tanto subir. Creo que no hay nada. Pero nada, ¿eh? Ni que fuese esto un juego de Spiderman. Hostia, es un Coloc. No era lo que esperaba. La verdad. Aspiraba a más, pero en fin. Vale. ¿Dónde está el puto Ganon ahí? Pues vamos. A muerte con él. Hay un puente elevadizo. Un puto Coloc otra vez. ¡Ay! ¡Qué asco de Colocs! Te voy a poner la roca encima. ¡Uf! Ya, ya. Vale, ¿qué es esto? ¿Un amigo? Tenemos un amigo, compañeros. Lo voy a matar... Yo qué sé. Cualquier cosa, tío. Esta espada real. ¡Eh, amigo! ¡El ojo, el ojo! Estoy haciendo daño porque... No me hace puto caso el Link este. Y se estaba pisando el barro este o lo que sea. Vale. Salta, coño. Vale, me ha quitado mucho, ¿eh? Vamos a curarnos con... Voy a quitar de todo. Una cascada. Esa sí la puedo subir, ¿no? Hay agua debajo. Debería poder subirla. Madre mía. Es muy grande. Es demasiado grande. No parecía tan grande desde lejos. Ahí está. Hostia, pues... Antes me ha dado la sensación de que me faltaba un trozo de... Trajezora. Pero bueno, parece que no. Ignoremos al hombre. Estamos muy cerca de Ganon, ¿eh? Estamos... De hecho, estamos donde hay que estar para derrotar a... Al puto Ganon. Y no tengo el escudo de Ileano ni tengo nada. Me gustaría poder teletransportarme aquí en cualquier momento. Y quiero ir a por el escudo, pero en fin. Voy a curar por si... A curar, no. A guardar por si acaso. Porque no sé si después... Yo qué sé. Bastión central. Ahí está. Vale, compañeros. Acabo de matar a Ganon. Pero lo veréis mañana. Ahora me falta terminar una cosa. He hecho el final malo, obviamente. Porque no tenía los recuerdos. Pero digo, es que ha sido súper sencillo. Ya lo veréis mañana. El combate contra Ganon. A mí me gusta mucho. Me ha gustado. Pero ha sido menos difícil de lo que me pensaba. Realmente puedes venir a matar a Ganon cuando empiezas a jugar. O sea, es real. Lo que dice la gente es real. Bueno, necesitas un poco de habilidad nada más. Vale, el tema es que ahora necesito encontrar el recuerdo que me falta. Ir a hablar con Impa. Y así mañana podré hacer... En el vídeo de mañana podré poner el final bueno y el malo los dos a la vez. Así que voy a buscar el recuerdo. Y nos vemos ahora. Ok, he encontrado el recuerdo. Está justo aquí. Vamos a ver. ¿Qué es este recuerdo? Y también sé que por aquí, cerca, muy cerca, está el escudo de Ileano. Hay que matar o no sé si hay que matarlo. Pero está al lado de un esqueleto gigante. Un Inox de esos creo que es. Por imágenes que vi. Pero tampoco sé muy bien dónde. Sé que está en el interior del castillo. Por aquí, por esta zona. Es la parte oeste del castillo. Pero no sé mucho más. ¿Qué? ¿Te acuerdas, Link? Oh, increíble. ¿Es cuando se vuelve malo? Dime que sí, por Dios. Sí, seguro. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Hola, Rey. Oh. Observamos a los guardianes, padre. Comprender esta tecnología ancestral no será de gran ayuda para detener el cataclismo. Ya lo sé. Sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de Ileano. Pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender. Sé más responsable. No puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda. No huyo, padre. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar. Hago lo que puedo. Lo único que te pido es disciplina. Deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber. ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso. Pero es cierto que no puedo hacer más. Necesito sentirme útil. Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas. Harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas. Mátalos a todos. Que eres una irresponsable. Y que no eres una digna heredera. Ya son ganas de joderle la vida a la pobre Zelda. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí. Padre. Zelda, la cagaste. Seguro que es por esto que por lo que hace 100 años. O sea, el momento en el que estamos viendo esto. Se fue todo la puta. Porque Zelda no hacía sus obligaciones como princesa heredera del... Vale, ya lo tenemos todo. Entonces ahora el plan es conseguir el escudo. Ir a hablar con Impa. Ahí está. Ir a hablar con Impa y cuidado, cuidado, cuidado. Eh, dime que esto... Oh, princesa de la calma. Vale, y esto es... Cuaderno de Zelda. Otra vez. O sea, no es el mismo sitio pero es el mismo objeto. Bueno, en fin. No sé para dónde tirar para ir a... A conseguir el... El objetilio. El... Lo diré, escudo iliano. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Creo que debería estar por aquí cerca. Pero no estoy tampoco del todo seguro. A ver, voy a... Voy a echar un vistacilio. Calabozo. Aquí hay gente mala. ¿Cómo salgo de aquí, por favor? Estaría bien saberlo. Ah, mira. Vale. Vale, puede que sea por aquí, eh. Creo que está... En el cofre que he visto aquí. A ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Por favor, dime que sí, dime que sí. Topacio, no, no es esto. Bueno, pues... Huyamos. Aquí es. Aquí es. Si esos no vienen, por mí perfecto. Es este de aquí. Hay que matar a este payasete, amigo mío. ¿Qué tal? Bueno, esto no debería ser muy difícil. Vamos a equiparnos este de aquí y hacerle... ¡Pum! Uy, sí, le doy mejor, eh. A ver, con flechas... Con flechas de estas. A tomar por culo. Bueno, es que yo también soy un poco inteligente. La verdad, es este, eh. O sea, os lo juro por mi pinky vida. A ver, 15 más un poco de eso. Bueno. Velocidad de movimiento me apetece más. 5, 3... Bueno, es poco, pero bueno. Voy a comer un poco también. Si total, después tengo que ir fuera, pues voy a cocinar un poco más. Y me voy a hacer aquí unas pociones, puta madre. ¡Amigo! Bueno, si no le doy, tampoco. Es que... ¡Joder! Sí, tapate, tapate. Pero, ¿dónde está el ojo? Ah, vale, me lo he cargado ya. Vale, y eso... Eso es... El escudo, estoy segurísimo. No tengo espacio para más armas. La lanza real... Es que el mandoble del huracán, ¿qué hace? Huracán. Lo que pensaba. La lanza real es mejor que la lanza colosal. No sé, yo... Bueno, es que da igual, tío. Y esto es el escudo iliano. ¡Ah, no! Ahí está, escudo iliano. Escudo que heredan los miembros de la familia real de bla, bla, bla. Bueno, para matar a Ganon vendrá que te cagas. Pues nada, voy a hablar con... Ya está, o sea, ya volveré a entrar aquí de la forma que sea. Tendré que hacer todo el camino otra vez hacia Ganon, pero... Es que me preocupa muy poco. ¿Y cómo salgo yo de aquí? Volveré al exterior. Vale, vamos a ir a hablar con esa mujer. Me volveré a pasar el juego, lo que es el combate final. Y en el vídeo de mañana tendréis los dos finales. El bueno, bueno, primero el malo y después el bueno. Si solo cambia la cinemática, pues pondré solo la cinemática y se acabó. O sea, ya está, ¿eh? No hay más. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! No hay más. Muy bien. Ciudad de la Hyrule. Vale, ya estamos fuera. Está bien esto de que te dejen salir así pulsando un botón. La verdad. Vamos a Karakikorikoriko. ¿Esto es Kakariko? Sí. Vamos a este santuario a hablar con... Impa, es que no sé si me va a dar algo o no. Aparte del final bueno, no sé si me va a dar algún objeto o algo. Creo que no, porque ya tengo la espada maestra. Tengo el escudo de Ileano. ¿Qué me podría dar? Bueno, cosas secundarias sí, pero... Lo que molaría sería que te diese algo súper... Molón. Ahí, puta madre. Pero oye, ya veremos. No sé. No sé. Carga más rápido, por favor. Zelda Breath of the Wild 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 Wild. Ahí está. Ahí está. Venga, Impa. Quiero verte la cara y decir... Me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Es que el final malo tampoco es que sea muy malo. No haré mucho spoiler porque ya lo tenéis que ver en el vídeo de mañana, pero... No es que sea tampoco muy malo. No es la hostia de bueno, pero... Pero es bueno. Malo no es. A ver, Impa. Vaya, vaya. Ya estás de vuelta. ¿Qué ocurre? Verás, me acuerdo de todo, tal y cual. ¿Cómo? ¿Ya has localizado los 12 lugares de las imágenes y los has visitado todos? Supongo que ha llegado el momento de hablarte sobre el recuerdo que te falta. La princesa Zelda me dio instrucciones muy específicas para que te mostrara esto al final. Es como 13 razones. Ahora me voy a suicidar. Esta es la imagen del último recuerdo. ¿Te resulta familiar? Está solo a medio día de camino desde la aldea. Debes acudir allí y recibir el mensaje que la princesa Zelda dejó para ti. Ah, que la cosa sigue, eh. Vale, una cosa. ¿Está marcado en el mapa? ¿En serio? ¿No está marcado? ¿En la casa de Impa se halla una foto que muestra el lugar donde recuperarás tu último recuerdo? ¿Qué clase de recuerdo será? Eh, pues no lo sé. No sé. Voy a buscarlo. Creo que es en esta zona de aquí. No sé exactamente muy bien dónde. Pero debería estar en esta especie de ruinas, ¿no? Porque está lleno de guardianes. Hay agua, laguito pequeño. Y aquí es donde ya vine una vez. Que tenía marcado en el mapa que lo desmarqué porque dije, bueno, no sé. Ahí no hay nada, tal y igual. Y me dijisteis en el directo que hay que venir al final del todo. Con lo cual ahora entiendo a qué os referíais. No, pero aquí ya hubo uno, ¿no? A ver, la imagen se ve eso de fondo. Debería estar aquí. Mira tú qué bien. Efectivamente. Es que con tantos guardianes y tal. No me acuerdo lo del directo que me dijiste. Y no, es que necesitas todos los recuerdos y tal. Claro, bueno. Yo era un recuerdo que ni siquiera está en la lista de eso. Ey, está mirando la foto que yo he hecho. Puta madre. A lo mejor no es la foto que yo he hecho. No sé. Yo creo que sí. Pero en fin. Este es el último recuerdo, ¿eh? Según Zelda, lo último que quiere que veamos. Vale, aquí los guardianes ya están loquísimos. Matado a mucha gente, supongo y tal. Un desastre. Luchando contra todos. Cómo no. No me jodas. Aquí es cuando Zelda... ...derrocha todo su puto último poder de todo. O sea... Debería, ¿no? Vale, lo mata. Matarlo lo mata, pero... No me digas que ahora como que Zelda, digamos, no sé, desaparece o algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso ha sido... ¡Ah! Aquí es cuando empieza a saber... ...de su poder. No, no, Link. ¡No me asiste! No. No puedes rendirte ahora. He muerto y Zelda me resucita. Capaz. O sea... ¿Te imaginas? ¿Cómo en el... ...Skyward Sword? ¡Las pilas del mando se están agotando! ¿Estáis bien, Aldeza? Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al santuario de la vida. ¡Ah! ¡Presa! Está muy débil. No le queda mucho tiempo. Aquí es cuando me duermo 100 años. ¡Guau! ¡Dios! Menos mal que... ...que... ...que existe este recuerdo. Iba a decir que lo he visto, pero es que lo iba a ver. De todas formas. Link. 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 Has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace 100 años. Sigo aquí. Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. ¡Dios! ¡Dios! Y además... Y además... Con la musiquita esta... ¿Qué haces, tío? Ya me has jodido el momento. ¡Uf! Pues... ¡Nada más! Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy. Porque solo me queda... Derrotar a Ganon. Cosa que ya he hecho. Pero vosotros lo veréis mañana. Nada. Voy a hacer el final bueno. Por lo menos ahora. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. El último. Mañana. Ya. ¡Dios! ¡Dios!